Hola a todos, estamos en mayo de 2020, estamos en cuarentena, y vamos a tener la oportunidad de desarrollar en esta serie de entrevistas una nueva entrevista, en este caso será al licenciado Juan Pablo Everatti. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Vázquez, soy de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y en este sentido estamos realizando una serie de entrevistas, que son parte de una investigación, todo esto es material didáctico, en principio para nuestro Instituto de Investigación de Estrategia y Liderazgo, el IMEL Lomas, y por supuesto para todo lo que son las cátedras del Departamento de Administración Ciclo Superior, y fundamentalmente para la materia Marketing y Dirección General. En este caso vamos a puntualizar entonces sobre la temática de la Dirección General. Básicamente estamos entrevistando a distintas personas vinculadas con la alta dirección, y personas sin de alguna manera tener en cuenta el tamaño de la empresa ni el carácter de la organización, por lo tanto hay empresas muy grandes, empresas pequeñas, incluso algunas organizaciones que no persiguen fines de lucro. Bueno, Juan, antes que comencemos, lo primero que me gustaría es que vos te hagas una pequeña presentación, porque yo puedo presentarte, tengo el honor de conocerte muy bien, pero yo soy de los que opino que nadie es mejor que uno se pueda presentar, y después vamos a lo largo de la entrevista así recorriendo algunos aspectos, pero en principio me gustaría que vos te presentes, que nos digas quién es Juan Pablo Everatti. Dale, bueno, buenas tardes Gabriel, soy Juan Pablo Everatti, como bien lo dijiste, soy licenciado de administración, hace ya 15 años, este año va a ser 15 que me recibí, tengo 40, voy a cumplir 41 en los próximos días, y hice varias cosas a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? Básicamente siempre me gustó que me llamen como, o sea, a pesar de ser licenciado de administración, siempre me gustó ejercer un poco como psicólogo de empresas, ¿no? Que fue por ahí parte de uno de mis primeros trabajos y después lo que continúo haciendo. Profesionalmente empecé a los 18, más o menos, en la contaduría de Carrefour, el Carrefour está enfrente de la Cauta de Lomas, después, ahí ha estado un año, después pasé a Vicente López a la sede central de Carrefour, haciendo cuestiones de logística, cosas de contaduría, después hice bastantes cosas de manera solitaria, emprendí una mini empresa con mi mamá de insumos médicos, y bueno, cuando me recibí terminé, me recibí con la idea por ahí de entrar a una organización, o de emprender algo por mi cuenta, y bueno, justo ahí te conocí a vos, y empezamos a soñar un poco con la idea que después se terminó llevando adelante, que fue posicionar, en donde me dedicaba a asesorar a empresas familiares, a empresas chicas, general como de pocos recursos muchas veces, ¿no? Yo siempre digo, soy como licenciado de administración, pero generar cosas con alambre, ¿no? Pero productivas, y que tienen, que consiguen buenos resultados, y cumplen objetivos, y bueno, ahora dejé un poco eso de lado, porque empecé a trabajar en una empresa de mi mamá, que empecé siendo como ayudante de consultoría, y terminé generando algunas cuestiones, que bueno, terminé metido adentro de la cuestión, y como coordinador de un área, ¿no? O sea, tenemos más o menos, somos 10 personas, dentro de una organización, que en total son 60, así que yo coordino esta área, hoy estoy haciendo eso. Perfecto, bueno, excelente. Como para, antes de entrar a tu día a día, dentro de tu perfil, bueno, vamos a tomar, que fueron más de 10 años, ¿no? Yo te diría, creo que como 12 años, fuiste un emprendedor porque tuviste tu propia empresa de servicios profesionales. Sí. Contá un poquito de esa experiencia, qué fue lo que te hizo, de alguna manera, emprender. Un poco para que, darte contexto, dentro de la materia Dirección General, que es un seminario, tienen un trabajo especial, que se llama Práctica Profesional Supervisada, y los alumnos tienen que hacer como un plan de su carrera, ¿no? Entre otros trabajos, hay uno que es el plan de desarrollo personal y profesional. Bueno, en el plano profesional, que es donde nosotros trabajamos, decimos que, bueno, obviamente, todo depende de las decisiones y los objetivos que uno tenga en la vida, pero bueno, uno puede seguir siendo una persona que trabaja en una organización, o tener como objetivo el desarrollo de carrera en una organización. Otras personas son emprendedores, desarrollan su propio negocio. Y una beta muy importante es desarrollar su propia empresa, pero de servicios profesionales, ¿no? Es decir, uno podría tener un negocio de lo que fuera, trabajar en una empresa sin importar el tamaño, o, como dijiste vos, crear una empresa tuya, pero de servicios profesionales. Contanos esa experiencia, ¿cómo fue? Antes de abordar la última experiencia que tiene que ver con estar en la organización de tu padre. La realidad es que, o sea, dentro mío está como ese bichito emprendedor, ¿no? Todo el tiempo, o sea, yo desde que tengo uso de razón, de cosas, que siempre quise emprender, ¿no? O sea, de chico vendía peces a los nueve años, hacía tener críes aliados por las veterinarias a vender peces. Excelente. Pinté patios también a los doce, trece. Ah, mira. Después tuve una fábrica de chocolates, en el medio de que estaba terminando de... Con la carrera. Y cuando trabajé en Carrefour me gustó la experiencia de trabajo en una multinacional, como que tenés un montón de herramientas, pero esa cosa de... No de cumplir un horario, porque la realidad es que cuando vos trabajás para vos, creo que trabajás más tiempo que trabajando para alguien. Claro. Y los horarios son distintos. Pero esa cosa de... De hacer lo que me gusta, ¿no? De como los objetivos, o decir, este cliente lo acepto, o este no... O sea, eso fue un poco lo que me llevó a emprender el proyecto. La realidad es que al principio no fue para nada fácil. Te diría que hubo momentos en donde era bastante complicado llegar a fin de mes, porque como que te contraten recién recibido, y confían, no sé, una vez me pasó de ir a un lugar, a una clínica, y el médico me recibe y me dice, bueno, yo me esperaba a ver a alguien pelado, gordo, bueno, canas tengo, le dije, pero la realidad es que... Gordo más o menos, pero no, no, no soy... Bueno, la realidad es que no eres la persona que esperaba, y no creo que tengas la experiencia suficiente. Y listo, fantástico, no sos el target de cliente que yo estoy buscando. Y empecé con un amigo de un amigo de un amigo que me recomendó con otro, y así, y así, y así. Llevo un momento hasta 2017, que fue cuando empecé a meterme a poquito en la empresa familiar, que no tenía más espacios como para darle, o sea, como para ir tomando nuevos clientes. Llega a tener como 25 clientes. ¿Cuántos? 25 más o menos. Impresionante. Había tenido 20. O sea, algunos semanales, y otros que eran consultas quincenales o mensuales, pero la realidad es que por mes más o menos había entre 20 y 25 personas distintas. Y todos fueron recomendados. O sea, en un principio la marca, siempre trabajando con marcas y eso, la idea había sido un poco ponerle a posicionar marketing más management, ¿no? Y ofrecíamos soluciones simples para problemas complejos. Era un poco la idea. Y la realidad es que después, esa marca pasé a ser yo. O sea, me llamaban a mí. Y no llamaban a posicionar. Que bueno, si hubiese seguido desarrollando el negocio, en algún momento hubiese sido un problema. Porque yo no podía atender a todo el mundo todo el tiempo. Lamentablemente no había dos o tres yo. Hice estado bueno. Pero fue un poco así. Y fue, no te voy a decir que miedo no tuve, o que cosas, cuando vos vas a ver a alguien por primera vez, y dices, listo, ¿cómo lo resuelvo? O sea, la teoría la tenía. La práctica me sirvió un montón, haber hecho cursos de posgrado con vos, que fue por ahí la persona que me sigue formando, pero que me terminó de dar como la última cocinada en el horno para poder afrontar la vida profesional de verdad, que no es lo mismo lo que dicen los libros. Y bueno, y me animé. Y fui. Y a veces había, o sea, lo que sí aprendí, y lo que está bueno, es el hecho de poder decir, esto no lo sé, déjame que te abrigo para la próxima. Nunca mentir o nunca meterse en lugares donde no te llaman. O sea, como que, lo que sí ves en las empresas chicas, es como que los dueños de esas empresas en general te preguntan todo a vos. O sea, vos tendrías que saber de abogacía, de contabilidad, de recursos humanos, de cómo se hace de cada pieza, de lo que ellos venden. Sí, sí, sí. Bueno, tenía una cadena de pinturerías como clientes, y era muy cómico, porque a veces terminás entrando latas de pintura, y decís, pero para, si yo no me pagan para esto. Pero bueno, es parte de lo que te va llevando esa culturalización, ¿no? Muchos de esos ex-clientes hoy, no porque, o sea, la realidad es que el tiempo hoy no me permite brindarles el servicio que estaban acostumbrados a que les brinde, cada tanto hablamos, hacemos alguna pregunta, o cada tanto los tuycitos, pero hoy son amigos. O sea, me terminé haciendo amigos, o te invitan a comer a los hijos, o te invitan a fiestas familiares, ¿viste? Como que se genera, también por ahí, un poco mi manera de ser, se genera como algo mucho más que una cuestión profesional-cliente, ¿no? O sea, como esa relación. Y esto estuvo bueno, o sea, fue divertido, es divertido, y hay un montón de cosas que las vas descubriendo a medida que las vas haciendo, ¿no? O sea, siempre obviamente apoyado en la teoría, y en experiencias previas, o, y ya te digo, siempre diciendo la verdad, no diciendo cosas que no son, o esto de decir, mira, no lo sé, lo veremos para la próxima, pero como que por ahí, las herramientas que traemos nosotros, en mi caso, las decisiones de administración, a veces, están buenísimas para poder encargar este tipo de negocios. Lo que sí nunca vas a poder chocar es con tipos que por ahí, o los dueños de estos negocios, la experiencia, o lo que conocen ellos de su propio negocio, es increíble, ¿no? Entonces vos decís, no sé, tienen cosas como muy instintivas a resolver cuestiones que por ahí nosotros tenemos herramientas, que se llaman de alguna manera, o por ejemplo, análisis que hacen sobre determinadas cosas, vos decís, mirá qué bueno a lo que este tipo llegó, qué bueno sería si este tipo supiera esa teoría, ¿no? Claro. Sería una bomba, realmente, pero son muy intuitivos, conocen mucho el negocio, conocen mucho la calle, y a veces contra eso no hay con quedarlo, ¿no? Es que nadie puede saber más del negocio que yo mismo. Yo, bueno, tuve, te conocí con los chocolates, así que después de los chocolates, vi, tuve, tuve un testigo privilegiado, porque vi desde el nacimiento del nombre, desde el naming, la identidad visual, y después, bueno, este, ya no me acuerdo, pero venías en un auto que se caía a pedazos, creo que era, un 147. 147. Blanco, exactamente. Blanco. Se transformaba en repartidor de chocolates, hasta, no sé, me llevaba a General Begrano a ver clientes. Y lo bueno es que después de unos años, viniste con un cero kilómetro espectacular. Entonces, ahí estamos hablando de tu claro progreso, y bueno, antes de pasar ya a la última etapa, pero esta etapa es muy interesante, porque vos la recorriste de joven, a veces uno recorre esa etapa, sobre el final de la carrera, a veces no se recorre nunca a la etapa emprendedor, y en este caso de servicios profesionales, que no es sencilla, no es para nada sencilla, no es para nada sencilla, incluso, yo me atrevería a decir, para un licenciado de administración es un poco más compleja que para el contador, el contador como que naturalmente tiene sus servicios, y te llaman porque, bueno, obviamente tenés que liquidar impuestos, pagar sueldos, presentar una serie de información a bancos, bueno, en algún caso, presentar balance, entonces como que es natural que se lo necesite el contador. Los servicios de licenciado de administración, no son tan fáciles de percibir, a veces por empresas de tamaño pequeño, pequeño o mediano como los que vos trabajaste, entonces, bueno, ahí algo comentaste, pero interesante es contar algún punto, no sé si fue, si vos te trazaste algún plan, si estaba dentro de tus objetivos de desarrollo, cómo fuiste consiguiendo los primeros clientes que algo ya dijiste, qué errores querés que cometiste, y qué aprendiste en ese proceso, si querés repasamos de a poquito. Sí, 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 la realidad es que, en un principio, había empezado con un chico que es amigo, hoy en día, que habíamos sido competentes de la facultad, habíamos cursado bastante materia juntos, y cuando íbamos a la sede de económica de Córdoba, de la UBA, íbamos en el auto, en el 147S, que era nuevo, íbamos los dos, él vivía en Banfield, y nos íbamos los dos, y siempre íbamos soñando un poco esto. Todo nació a partir de haber trabajado unos meses con mi mamá, y decía, no puede ser que nos rompamos los cuernos de esta manera, tiene que haber alguien que nos ayude a pensar y nos solucione estos problemas, y desde ahí como que surgió esta cuestión. Bueno, empecé con él, y al poco tiempo él siguió con su trabajo habitual, y bueno, yo me arriesgué a veces a estar complicado a fin de mes, y seguía adelante, ¿no? La primera idea que hicimos fue como generar, lo empezamos pensando con él, fue, cómo hacer que la gente entienda lo que vendemos, porque nosotros, licenciados de administración, es como que hacemos, sabemos mucho de todo, pero específicamente, no hay, no sé, como vos decías, es mucho más fácil para un contador o para un abogado, nosotros es como muy amplio. Y en un primer momento, tratamos de como generar en qué áreas íbamos a trabajar, y nos siguió siendo amplio, entonces generamos como un brochure de lo que ofrecíamos, empecé a contactarme con gente para ir a rondas de negocio, que me sirvió como para empezar a estar en contacto con otra gente, y ver un poco qué es lo que necesitaban, y la realidad es que en un principio, la idea que yo tenía era como generar un diagnóstico en un mes, mes y medio, y después de eso empezar a brindar soluciones. Y lo que los clientes esperaban era como respuestas inmediatas, ¿no? Los tipos querían que el primer día que fuera, ya les resolvías todos los problemas. Ese fue como un primer punto y algo que me hizo ajustar por ahí la idea original. Entonces, por ahí lo que trataba de hacer era como tocar aspectos claves que después fui aprendiendo a medida que iba viendo, o sea, ¿y en esto cómo estás? ¿y en esto cómo estás? ¿y en esto cómo estás? O sea, cuestiones de stock, cuestiones de cómo vendían, de qué producto ofrecían, ¿no? Y después la idea como que saqué básica fue como empezar con las preguntas de la W, ¿no? En inglés. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A dónde? Y a partir de empezar a generar esas preguntas en las primeras entrevistas que tenía con los posibles clientes, era como que automáticamente era, yo sabía que si iba por ese lado, automáticamente sabía que me iban a comprar. Sí me costó mucho el tema de poder fijar un honorario justo, justo para mí y justo también para la empresa, para que muchas veces te llaman cuando ya las cosas están medias, medias complicadas, ¿no? No te llaman cuando va todo bien. Entonces es como que, bueno, me fui haciendo un poco esa idea de cómo empezar a trabajar con ellos. Pero sí, los dos o tres o cuatro primeros años, del plan que yo me había hecho, lo tuve que modificar un montón de veces y ajustar un montón de veces. Lo que sí siempre tuve en claro, cuál era el objetivo, ¿no? No dejé de ver ese objetivo y siempre le aposté a ese objetivo. O sea, como que la empresa se llamaba Posicionar y la idea era no disposicionar el producto que yo vendía, ¿no? Creo que estuvo bueno haber poder imaginado el producto como dentro de una caja. No sé, vos vas al supermercado y agarrás una caja de cereales, por ejemplo. Bueno, yo traté de imaginar el producto que vendía dentro de esa caja. Y eso lo hizo como mucho más visible y mucho más entendible por parte del empresario, ¿no? Del emprendedor en muchos casos. Y eso creo que fue lo que más me ayudó a cómo ofrecer y vender el producto. Estuviste más de doce años, más o menos. No sé cuántos, pero... Sí. Estuve desde 2005 hasta 2018. Sí, sí. Sí, sí, sí. Empecé con... O sea, mi primer cliente fue un amigo mío que tiene una caja de respuestos y empecé porque estaba tratando de generar como un sistema rotativo de control de stock. Claro. Él lo estaba generando de manera... por sentido común. Y cuando yo le comenté que había trabajado haciendo parte de eso en Carrefour automáticamente nos pusimos a trabajar y me dice, bueno, cobrame, no sé, vení y este otro y empezamos a trabajar. Y a partir de ahí empezó como a surgir un montón de otras cosas, ¿no? Pero... Pero sí, básicamente fue eso. O sea, trazar esa idea de... El objetivo siempre estuvo. Lo que sí por ahí me costó fue como encontrar la ruta definitiva para ir hacia ese objetivo, ¿no? Perfecto. O sea, como que hubo muchas idas y vueltas. Perfecto. Y... Bueno. Para pasar a la etapa actual, ¿cómo fue el cambio? ¿Los motivos del cambio? ¿No es una decisión fácil? Como... Si bien yo la viví, la conozco, vamos a contársela sobre todo a los jóvenes graduados, jóvenes profesionales, para los cuales esto puede ser, o estudiantes muy avanzados, para los cuales puede ser inspiradora esa decisión, ¿no? Que la tomaste hace poco, dos años. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Definitivamente la... O sea, empecé en el 2017 y empecé a trabajar todos los días. O sea, primero empecé yendo una tarde, después agregué la mañana de ese día. Yo era un cliente importante. Claro. Era un buen... Sí, era un cliente difícil, ¿eh? O sea, además de ser importante, era difícil. Pero bueno, tenía ayuda. Tengo ayuda. Y todavía, o sea, tengo una gran ayuda. Pero... Empezó siendo un cliente los viernes. Corría a todos mis clientes de esos viernes. Obviamente mis clientes trataban, tenía que organizarlos de otra manera y me reclamaban de por qué, de esto, de lo otro. Empecé yendo los viernes. Y así habré estado como seis o ocho meses entendiendo qué pasaba. En el medio nos reuníamos con vos y tratamos de convencer de convencer la mi papá de ciertas cosas. hasta que siempre hablamos nosotros de las revoluciones, ¿no? El 14 de julio del 2017, creo que fue. Sí, 2017. Le planteé a una empleada administrativa que había que las cosas se iban a hacer en base a, como yo decía, que se tenían que hacer. Y ella no las quiso hacer. Bueno, no entendió cómo hay que hacer lo que hay que hacer. Si no cumplía con eso, era muy difícil. Tipificarnos un poquito la empresa de tu padre. Es algo difícil de entender por ahí para el común de las personas. A mí me costó bastante entender un poco de qué se trata. Pero hacemos proyectos de ingeniería para instalaciones sanitarias, gas y contra incendios. Estos proyectos de ingeniería en general son proyectos que sirven a las empresas o al contratista o a la gerenciadora o al desarrollador que nos compre para salir ellos a comprar la obra. Son proyectos licitatorios. A veces hacemos proyectos ejecutivos, que es cuando se lleva adelante la obra, cuando se está trabajando ya dentro de esa obra. Y después, así como de vez en cuando hacemos auditorías o relevamientos, pero en general hacemos proyectos licitatorios de todo tipo de edificios. En este caso, vamos a tipificarlo como una empresa de servicios profesionales. Tal cual, tal cual. Perfecto. Que en su mayoría, obviamente... ¿Cómo? Hacemos desde casas hasta edificios, no sé, de 60.000, 80.000 metros cuadrados. No la construcción, sino las instalaciones. Claro. O sea, pensamos en las instalaciones. Claro. Y el resto de la organización hace todo lo que es tema eléctrico, tema termomecánico, ascensores. O sea, en realidad, nosotros o el área que yo coordino, hacemos todo lo que va por adentro de los caños, por adentro de las paredes. Eso es lo que diseñamos nosotros. Perfecto. Y digamos, fue fácil tomar esta decisión porque, ok, vos comenzaste como haciendo una consultoría, dejando un día libre, después, obviamente, me acuerdo que fuiste dos, tres, pero bueno, en algún momento decidiste quedarte a full en este proyecto. ¿Cómo fue ese proceso? Porque lo otro también era interesante. ¿Qué te motivó a vos? A dejarlo, claro. La realidad es que lo otro a mí me divierte. Yo nunca lo tomé como un trabajo. Siempre lo tomé como algo que me gusta. Es como una pasión. O sea, no sé, ir a jugar al fútbol, ir a jugar al tenis. Es como una pasión y encima me estaban pagando por hacer lo que me gusta. Totalmente. Dejarlo. La realidad es que GNBA, como se llama la empresa, me fue absorbiendo cada vez más. O sea, cada vez más empezaron a pasar decisiones por mí o cada vez más. O sea, si yo no estaba en la oficina me perdía determinadas cosas del día a día y llegó un momento que sin darme cuenta estaba yendo cuatro veces por semana. Y la realidad es que era difícil estar en todos lados al mismo tiempo. Aunque tuve, puse personas de confianza claves en determinados puestos para poder tener como ojos adentro más allá del dueño. Veamos un punto porque al, digamos, estar en este tipo de organizaciones surge un tema que es muy interesante de cara a la decisión porque vos dejaste un activo que era tu cartera de clientes que como vos decís estaba compuesta por distintos tipos de empresas y para dejar esa decisión o para dejar ese emprendimiento te tenía que motivar algo. Acá tenés una empresa importante muy bien posicionada dentro de un grupo digamos una alianza estratégica con otras empresas que lo hace como uno de los grupos más fuertes en lo de ustedes y tal vez ahí aparece un aspecto vinculado a poder en principio colaborar con tu padre que tiene un perfil mucho más técnico y de conocimiento de negocio pero no de lo que sería el management y bueno ahí había una necesidad pero también había un proceso que tiene que ver con la sucesión en el management porque bueno vamos a contar tu papá tiene más de 65 años entonces ya él también estaba viendo una forma de en principio creo que quiso resolver problemas puntuales y después se dio cuenta que era muy interesante incorporar una figura que pudiera colaborar con él en lo que es las decisiones del management para que él se pueda concentrar en lo técnico y después que le dé continuidad a esta empresa pensando en 10-15 años obviamente tu padre le encanta lo que hace pero evidentemente que una cosa es disfrutar de su trabajo y otra cosa es lidiar con el día a día de ese trabajo donde te divierte pero a veces no divierte todo así que ahí pienso que fue una gran motivación ¿no? Sí, totalmente o sea siempre me imaginé siempre a ver la realidad es que nunca nunca me puse a pensar en serio qué es lo que yo podía hacer dentro de un estudio de ingeniería es como ¿qué hace un licenciado de administración? es más de hecho muchas veces me dicen ingeniero o arquitecto porque no entienden qué es lo que puede hacer un licenciado de administración Bueno, contame qué haces contame qué haces y contame tu agenda Ok hoy en día estoy coordinando el área sanitaria gas e incendio Tenés agenda ¿no? Tenés agenda Es lo primero que tengo y de hecho uso bastantes cosas uso la agenda por ejemplo de Google o uso algunos programas que tienen que ver tipo Kanban y ese tipo de cosas para hacer tareas o sea como que los procesos los licenciados en administración estamos por ahí a veces enfermos por los procesos y en mí es algo bastante importante e interesante eso fue lo primero Al margen de esa agenda de corto plazo porque ahí me estás diciendo bueno un medio para hacer una máquina pero como conjunto de temas también tenés una agenda de mediano y largo plazo Exactamente cuando empezamos Como temas a resolver ¿no? Como ocuparse de lo urgente pero más de lo importante Es más hace poco yo tengo un cuaderno donde que siempre uso donde bueno las primeras reuniones la primera reunión que hicimos con mi papá y con vos lo llevé y tengo anotado lo que íbamos a hacer año a año hasta el 2020 venimos bien así que estamos bárbaros estamos bárbaros vas cumpliendo vas cumpliendo Sí, sí, sí estamos cumpliendo los objetivos venimos bien y bueno hoy en día como que esa agenda se amplió un poco más y tenemos tenemos metas para después de que termine un poco todo esto a partir de julio de 2020 pero tenemos una agenda que apunta Ok, o sea que la agenda para vos es clave a ver ¿qué habilidades vos estás en un puesto de compartiendo la dirección con tu padre y evidentemente que los perfiles profesionales son distintos tu papá es arquitecto o sos licenciado de administración tu función aunque vas entendiendo la técnica no va a ser la técnica sino dirigir el negocio entonces ¿qué habilidades te fueron útiles de lo que viste en la carrera? si vos me tenés que decir mirá de lo que vi en la carrera me sirvió o independientemente de la carrera lo que fuiste aprendiendo ¿qué crees que te ayudó al desarrollo de tu función? Liderazgo ¿Liderazgo? Liderazgo básicamente ¿no? después hay un montón de cosas que se van desprendiendo de ahí pero la realidad es que por el puesto que yo ocupo y por las tareas que hago como que muchas veces el día a día te va llevando a meterte en lo técnico pero gracias a Dios no entiendo nada de lo técnico entonces no me puedo meter pero básicamente liderazgo establecer objetivos plantear una visión poner valores y empezar a trabajar con eso transmitirlos pero creo que el liderazgo la comunicación son como cosas fundamentales que en toda a ver en mi experiencia como consultor también lo lo noté ¿no? o sea en general las empresas chicas como que nunca 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 está bien establecida cuáles son los objetivos o para qué hacemos determinadas cosas o por qué las hacemos ¿no? muchas veces falta liderazgo la comunicación prácticamente no existe o sea más allá de que vos te veas todos los días con la gente ¿cómo es un día típico tuyo? un día típico primero es ver todos los mails y ver qué tenemos que cumplir en esa semana o sea depende el día de la semana pero en general los lunes yo me trazo la agenda para toda esa semana y veo cuáles son las fechas los deadlines las fechas claves que tenemos para cumplir dentro de esa semana después muchas veces eso lo lo transfiero se lo transmite a mi papá y a las cabezas de equipo como para tener un ida y vuelta y después voy en lo referente a lo técnico estoy muy encima de estar dentro de esas fechas o dentro de ese plan de entrega mucho seguimiento mucho follow up sí, tal cual tal cual tal cual o sea todo el tiempo voy y vengo con eso ¿no? como haciendo un nexo entre los proyectistas y los dibujantes y mi papá o sea que es como la cabeza del negocio ¿no? ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ahora me empecé a meter más que nada también en cuestiones comerciales y en realidad dentro del área automáticamente cuando entré le saqué todas las cuestiones administrativas y todas las cuestiones comerciales a Europa ¿no? y eso es lo que más me gusta o sea la parte más comercial ¿y lo que no te gusta? y la cuestión técnica la cuestión técnica no es para nada lo mío no me gusta no me interesa aprenderlo tampoco o sea sí aprendí ya se usan Autocad o Revit como programas para diseño aprendí cosas Autocad muy básicas para poder cotizar algún trabajo y ese tipo de cosas pero no me gusta para nada aunque he participado muchas veces cerrando entregas ayudando a los arquitectos ¿qué errores cometiste? ¿qué grandes errores cometiste en tu carrera si querés en la primera etapa en esta y ahora redondeando ¿qué errores cometiste? creo que tiene que ver con esto de muchas veces de meterse demasiado en el día a día y no ver o sea como ver el árbol y no ver el bosque ¿no? o sea como que a veces el ruido del día a día te termina metiendo demasiado y no y te olvidás un poco del plan o esta cosa más allá de tener una agenda constante a veces como que el día a día te saca del medio de eso y se te va ¿y cuáles crees que son tus aciertos? buenas decisiones el hacer lo que hay que hacer o sea que por más a veces hay determinadas decisiones que tenés que tomar que son dolorosas que no te gustan y no pero pero la realidad es que no te gusta demorar las decisiones sos muy ejecutivo intento intento porque creo que ¿te arrepentiste de algo? ¿hay decisiones que no hubieras tomado o que las reflexionarías de un modo diferente? no por ahí esta primera parte de cuando de cuando empecé a ir todos los días de de decirle a esta chica que hacía las cosas administrativas de que era como yo decía si no, no era por ahí fue demasiado violenta en ese momento ¿no? violenta en el sentido muy muy tajante claro es así o no es lo que aprendí por ahí después es que por ahí se podría haber llevado de otra manera se podría haber negociado de otra forma después de hecho se fueron cuatro personas más y trajimos a cinco personas nuevas uno o cuatro personas nuevas y eso se manejó completamente de otra forma se manejó mucho más programado o sea como que a pesar de haber sido difícil para la organización porque o sea como que cambiamos toda la segunda línea o sea venía mi papá y por ahí toda la segunda línea de proyectistas los sacamos o sea los desafectamos de la organización no por no por a ver no como una cuestión de de maldad ¿no? sino fue miren entendimos lo que pasaba hacer las las nuevas reglas de juego y obviamente yo quería que estén todos adentro porque para mí eran personas claves dentro de la organización personas de 20 años 15 años y se plantearon cuáles eran las nuevas reglas de juego y lamentablemente no se no se quisieron adaptar ¿no? o no creían que esas no eran las reglas y la realidad es que perfecto para cumplir el objetivo había que seguir esas reglas yo te voy a hacer un par de preguntas más pero anda pensando para el final un mensaje ¿qué mensaje le darías a un joven profesional o a alguien que está terminando su carrera y tiene que pensar en términos de desarrollo carrera si es importante pensar o no desarrollar la carrera si es importante tomar decisiones así tan de riesgo como vos has tomado porque tomaste decisiones de riesgo trabajabas en Carrefour dejaste el Carrefour para tus emprendimientos dejaste tus emprendimientos para un emprendimiento profesional dejaste tu emprendimiento profesional para colaborar en una empresa que si bien era de tu padre era un desafío tremendo con lo cual no todos somos iguales ni todos los profesionales a lo mejor tienen tu capacidad para tomar riesgo pero bueno ¿qué mensaje lo dejaría? eso lo vamos a ver al final entonces ahora yo te preguntaría ¿es fácil conducir personas porque ustedes trabajan en una organización si bien la dirección de las personas es clave ustedes trabajan o con profesionales o con estudiantes avanzados si el producto que ustedes venden es conocimiento servicio profesional ¿es fácil desenvolverse en esos contextos? ¿o qué dificultades tenés? no a ver fácil no es lo que sí encontramos como algo clave es plantear cuáles son qué es lo que esperamos de esa gente reglas claras principalmente reglas claras nosotros pusimos cuatro valores sentido de urgencia trabajo en equipo responsabilidad y confianza y con esos cuatro valores están agrupados por un valor superior que es hay que hacer lo que hay que hacer y eso rige todo entonces no es fácil porque las personas le pasan cosas todos los días o sea por ejemplo a alguna arquitecta que es madre que puede tener el hijo con fiebre obviamente para mí lo más importante es que su hijo esté bien y que pueda resolver ese tema primero están las personas y después el resto pero no es fácil pero es más fácil cuando planteas las reglas claras claro te vamos a evaluar desde estas cosas y tenemos que cumplir con estos valores exactamente exactamente y en términos de desafíos ¿qué desafíos pensás que vos tenés en esta organización? ¿o cuál te propusiste como gran desafío? y tenemos que a ver un desafío importante es a mi papá le encanta lo que hace no lo va no creo que lo deje de hacer nunca porque vos ves como la pasión que le pone a determinadas cosas pero un punto importante creo que a los próximos 5 o 10 años es encontrarle un reemplazo ¿no? un reemplazo en el buen sentido ¿no? alguien que no creo que se pueda hacer una sola persona tal vez haya que hacerlo en dos o tres pero personas que puedan recibir las tenemos hay una o dos personas que tienen el perfil como para eso dos personas te diría que tienen el perfil como para eso pero tenemos que ver cómo hacemos para transmitirle el conocimiento y la experiencia que tiene mi papá con 40 años de desarrollo profesional o 45 años de desarrollo profesional a personas que tienen menos de 5 o 10 bueno ahí tenés la formación de equipos porque probablemente a tu padre no lo pueda reemplazar una persona tal cual aparte yo soy de los que pienso que se ocupan los puestos pero no se reemplazan las personas tal cual la clave va por el equipo entonces ¿qué tiene que tener una persona para trabajar en tu equipo? ¿qué mirás de una persona? primero que sea buena persona eso es fundamental segundo que pueda cumplir con estos valores que planteamos que nos vienta que si mira no llegamos no llegamos está todo bien a ver le buscaremos la vuelta entre todos pero principalmente buscamos a las buenas personas las cuestiones profesionales más allá de que tenés personas que se adaptan más rápido o más fácil a determinados cambios hay cuestiones que tienen que ver con las cosas teóricas que estoy convencido que se pueden aprender pero primero buscamos buenas personas y vos te basas mucho en los valores te voy a mostrar yo creo que vos lo conoces el modelo Lomas pero vamos a voy a buscarlo y vamos a compartir algo del modelo Lomas a ver qué opinás no tenés que quedar bien conmigo no no tenés que quedar bien conmigo no bueno pero creo que resume bien lo vamos a ver a ver qué te qué te inspira básicamente viste vos conoces el era que lo vamos a vos ahora me estás viendo a mí en la pantalla ¿verdad? exactamente sí sí yo ahora te voy a compartir vamos a buscar el modelo Lomas este voy a buscar el modelo Lomas y yo te lo comparto en pantalla vamos a ver espera vamos a buscar el modelo Lomas ¿estás viendo el modelo Lomas? sí sí bueno espera que vamos a ir así para atrás bueno te lo repaso rápido si vos lo conoces pero siempre me gusta a mí saber la opinión y básicamente es un modelo abierto que está permanentemente en formación es decir nunca va a estar terminado porque lo que queremos al contrario someterlo a aquellos profesionales que están en el día a día y básicamente pensamos que bueno el trabajo de un número uno de la alta dirección interpretando entonces ya la alta dirección no como el trabajo solo de una persona sino como el trabajo de un equipo de personas tiene que ver básicamente con lo que nosotros denominamos entonces aquí básicamente el trabajo de la alta dirección en ese sentido tenemos que desarrollar tres grandes tópicos uno es dirigir el negocio otro es dirigir las personas y otro es pensar en términos de la continuidad de ese negocio que es un poco lo que vos estás haciendo con tu papá pensando en esa conciencia del negocio eso es un poco lo que tenés que hacer lo que hay que hacer en lo que hablamos nosotros para hacer lo que hay que hacer uno dice que tiene que tener determinadas competencias entonces aquí estamos pensando claramente en que lo que hay que lograr lo podemos resumir en que bueno la empresa tiene que lograr un resultado económico el profit tiene obviamente que de alguna manera responder a una serie de stakeholders pero las personas son claves pensar en las personas pensar en el planeta y también podemos agregar esto es la típica triple línea de resultados pero también podemos pensar en términos del carácter público de las organizaciones y hoy por lo que estamos viviendo también cada día se pone de relieve y como lo señala Alberto Levy las necesidades de pensar en términos de contener emocionalmente a las personas las organizaciones están cumpliendo roles públicos y roles de contención y emociones el tema emocionalismo entonces bueno para desarrollar esto nosotros pensamos que si bien no siempre las organizaciones están integradas por líderes en su paz directiva pero pensamos que es conveniente y que en las organizaciones del presente uno iba a decir del futuro debieran ser el liderazgo una capacidad de la persona que dirige que circunstancialmente vos dijiste que es una de las cosas en las que hables más te apoyar otro punto es el conocimiento de la organización y allí es donde vos ves que hay como la parte de abajo como los cimientos está todo escrito en inglés y aparecen los valores aparecen los valores como de donde parte todo como que si no hay valores no hay nada y es un poco lo que vos muy bien estableciste en tu organización a partir de ahí hay una misión una visión y a mí me gusta mucho hablar de un propósito un propósito estratégico o sea hacia dónde quiero llegar entonces bueno para mí es muy necesario conocer la organización vos fijate que viniste de afuera pero tuviste que tener un poco de tiempo para conocer la organización porque si no es muy difícil hablar sobre ella entonces tenemos la organización en cuanto a la formación imaginate que bueno tu padre conoce muchísimo de lo que hace es un especialista yo diría uno de los profesionales en su rubro de mayor expertise en la República Argentina y sin embargo con un respeto absoluto y porque creo que vos podés compartirlo o no su organización tenía algunos problemas entonces porque él no tiene ese management que es un poco lo que consideramos condición necesaria para dirigir un negocio es decir uno puede saber mucho de lo técnico pero en algún momento es necesario ese management no esas técnicas de management ese bueno obviamente es el liderazgo pero ese trabajo en equipo esa comunicación ese coaching ese saber que hay que hacer lo que hay que hacer ese manejo de agendas ese trabajo bajo presión ese cumplimiento el plantear objetivos estar permanentemente planificando seteando todo lo que hay que hacer paso a paso para poderlo cumplir todo eso tiene que ver con el management y por sobre todo los puntos hay que accionar el número uno es un ejecutivo como lo decimos en inglés el chief executive officer es una persona que ejecuta en definitiva en términos concretos es el que tiene la capacidad a través de establecer claramente cuáles son los valores de la organización conociendo la misión establece una visión y un propósito estratégico con lo cual desarrolla una estrategia que en un papel no sirve de nada la estrategia sirve en la medida que tengamos la capacidad para poder implementar y allí es donde vos sabés que yo hablo mucho de la famosa estratáctica de pensar la estrategia pero inmediatamente estar pensando en aplicarla por lo tanto la estrategia sola no sirve si no la voy a poner en acción y ahí nos queda diagramado este modelo que es un modelo donde la innovación que es muy importante está en el pilar estrategia y donde evidentemente bueno nosotros como resumen pensamos que las organizaciones para poder cumplir con obviamente su misión y visión o sea su propósito estratégico deben estar basadas en valores y necesitan de líderes con un conocimiento profundo de la organización que aplicando técnicas de management tienen la capacidad de visualizar una estrategia y ponerla en acción eso es un poco una síntesis del modelo no sé cómo lo ves si le querés agregar algo si querés criticar algo si te sirve como un marco de referencia es muy muy sencillo precisamente a mí me gusta que los modelos sean muy sencillos para que se puedan entender muy rápido si no nos entienden después uno esto profundiza esto se profundiza yo te estoy presentando un resumen pero decime si te resulta descriptivo de lo que es una función típica de la dirección general vos tenés una formación académica pero también tenés práctica porque esto no está pensado solamente en una organización muy grande sino en todo tipo de organización entonces vos tenés una muestra tuviste una mezcla de 25 clientes también trabajaste en una empresa grande ahora trabajás en una empresa de servicios profesionales que tiene digamos una porción importante de tu negocio pero que a su vez es parte de un grupo que ya es una organización de servicios profesionales mucho más grande sí, sí sí a ver la realidad es que sin esto no tenés organización posible y vos ves que por ahí las empresas chicas o las medianas con las cuales yo trabajaba como consultor por ahí sin conocerlo instintivamente hay un montón de cosas que hacen pero estoy completamente de acuerdo es así sin acción no tenés nada sin liderazgo no tenés nada el management vos podés ser el mejor técnico del mundo pero si no podés comunicar lo que querés lograr de esa gente si no tenés un propósito si no tenés valores claros si no tenés como una guía hacia dónde tenés que ir es muy difícil por más que seas el mejor y obviamente necesitas un equipo Messi es el mejor de todos pero necesita un equipo esto es más o menos lo mismo yo siempre comparo yo soy muy futbolero por ahí nos diferencian algunas cosas hablemos de Lomas hablemos de Lomas hablemos de Lomas Lomas sí nos es igual y me parece que tiene mucho que ver con el fútbol la administración tienen como muchísimas cosas un director técnico un equipo un líder adentro de la cancha un líder afuera de la cancha una estrategia me parece que hay un montón de cosas muy similares y yo siempre intento explicarle a mis clientes en su momento o a personas que no vienen del lado profesional que venimos nosotros muchas veces lo intento explicar con acciones con cuestiones futbolísticas pero me parece que es así no tenés otra manera dejame agregarte una parte cuando vos dijiste hablaste de la estrategia y del plan siempre recuerdo hace muchísimos años que vos una vez dijiste que podías tener el mejor plan del mundo pero si no tenías la cara del tipo que iba a llevar adelante ese plan no tenías plan y eso es fundamental o sea vos podés tener por ahí esa persona no la tenés adentro del equipo pero la tenés que buscar si no va a ser muy muy difícil llevarlo a la acción porque si no te va a quedar el plan en un papel y el plan en un papel puede estar bárbaro pero si no lo ejecutás no funciona absolutamente nada entonces un poco me parece que tiene que ver con eso con el animarse a hacer todo el tiempo claro de alguna manera este modelo obviamente necesita de tener la persona yo soy del que pienso que es mucho mejor formar la persona dentro de la organización a veces la tenés que traer de afuera porque es cuando la organización necesita ese cambio como te pasó a vos es decir tu papá no formó dentro de la organización a nadie y en todo caso tuvo que recurrir a lo externo pero precisamente eso provocó que haya que habido cambios en la organización y si él hubiera tenido dentro de la organización una persona que lo sucediera en el management o que hubiera organizado hubiera sido menos traumático para la organización por eso es muy importante que la organización tenga la capacidad de generar líderes líderes de líderes en este caso bueno obviamente se llama Lomas y es un poco el homenaje que nosotros desde nuestras cátedras tratamos de hacerlo básicamente de la cátedra de detección general y es muy amplio y está incorporado muchas cosas el primero es que esto intenta hacer un modelo pensando en las competencias que tiene que tener una persona que dirige una organización en la cual implica que puede ser su propia organización es decir tiene implícito el carácter de entrepreneur y tiene implícito el carácter de entrepreneur como aquella persona que está dentro de una organización y quiere tener capacidad emprendedora la innovación está en la estrategia y precisamente hay algunos aspectos que uno va incorporando el otro día también estábamos viendo lo que está pasando en las organizaciones que es un poco una suerte de coaching inverso y la hibridación de tres generaciones hay como uno podría decir personas que tienen 65 años personas que tienen 45 y personas que tienen 20 ahí tenés tres generaciones y eso a lo mejor hace 50 años era muy parecido o estaba claro que el de 65 le enseñaba a todos hoy esta mezcla cultural también tiene muchas facetas porque obviamente las nuevas generaciones también vienen con nuevas técnicas que son muy importantes porque es un poco lo del coaching inverso donde a veces el joven le enseña al mayor con lo cual el desafío es muy creciente por lo tanto yo pienso que en esta dinámica cuando hablamos de la persona del número uno no hablamos solo del número uno sino que hablamos también del número uno y sus reportes de generar equipo y también pensamos en una figura que muchas veces no se encuentra en las pequeñas organizaciones o solo se lo ve como aspecto real que es la conformación del gobierno de la organización el que pone al CEO una especie de directorio consejo de administración consejo directivo o por qué no un consejo consultivo que yo me atrevo a comentar en tu caso porque participo del proceso y bueno también me gustaría saber tu opinión no de mí sino de la figura de esta persona que puede ser la conformación futura de un directorio cuando digamos el grupo se consolide en términos de incorporar más personas porque también dentro de la gran organización hay más procesos de sucesión y estamos atravesando ese proceso es un proceso muy lindo muy delicado y cómo ves vos entonces la conformación de un directorio o de consejo de administración y la figura de aquellas personas que pueden ser un consejo consultivo que pueden ser directores no propietarios los famosos directores independientes dije independiente voy a decir raci pero bueno la figura del director independiente aquel que no no responde digamos no tiene un interés en como accionista pero me parece muy interesante porque da la perspectiva externa ¿no? ¿cómo ves eso? ¿cómo ves este modelo de estar esos procesos? es un poco lo que vos decías ¿no? es el futuro nuestro la realidad es que lo que vos decías antes el técnico por ahí tiene muchísima capacidad para resolver cuestiones que tienen que ver en nuestro caso con la ingeniería pero las cuestiones del management son muy difíciles porque no tiene la formación más que nada no lo siente como lo sentimos nosotros por ahí y está bueno esto de tener un CEO que te permita o que le aporte el management que tiene que tener la organización y necesitas muchas veces la opinión de los técnicos que son los que realmente conocen el mercado o sea a mí puedo tener un negocio fantástico pero cuando tengo que ver cuánto tiempo voy a tardar en llevar adelante ese proyecto necesito sí o sí de las manos del técnico entonces ahí es donde a veces o sea nosotros podemos entender de negocios podemos entender de management pero se complica y la visión de un director externo me parece fantástica porque no estás no estás tocado por todo el día a día de la organización por ahí en el caso nuestro una de las personas que vienen en otra área también es el licenciado de administración y yo me llevo mucho mejor con él que con todos los demás porque hablamos el mismo idioma pero la realidad es que a veces necesitamos esa visión de alguien de afuera y también necesitamos la visión técnica porque no la tenemos y creo que es muy difícil adquirirla porque son muchos años de experiencia a veces hay determinadas soluciones que se le ocurren y decís ¿cómo se te ocurrió esto? y bueno acá hace 20 años una obra vi tal cosa entonces eso no lo vas a escribir nunca pero sí coincido que me parece que la mejor forma de dirigir este tipo de organizaciones es esa o sea con un tipo que esté en el día a día que te haga que lleve adelante la estrategia y que haga que estos objetivos se cumplan y un equipo y un equipo de personas que de alguna manera revisen esa gestión de este ejecutor todo el tiempo y que los resultados sean los planteados o sea que el modelo te parece te parece razonable sí, sí, sí súper aplicable súper aplicable perfecto perfecto voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir así volvemos volvemos mientras anda pensando anda pensando espera que no puedo acá viendo acá estamos volvemos otra vez ahí estamos volvemos a estar nosotros dos anda pensando a ver qué pregunta no te hice y que hubieras querido que yo te haga no, en general creo que charlamos de todo básicamente a mí siempre me queda me queda dentro un video que vimos en Avanzar que es una escuela de negocios para amigos como siempre decís vos ¿cómo? siempre digo que siempre me queda un video que vimos creo que me marcó bastante de hecho yo muchas veces lo usaba cuando iba por primera vez a un cliente que hablaba sobre la buena suerte en la buena suerte en realidad no se tiene y me parece que eso es un poco eso creo que hablamos de todo pero principalmente es animarse y tener pasión por lo que uno hace me parece que por ahí habría que agregarle eso al modelo la pasión me parece que hace a que las cosas se puedan sí el componente el componente el propósito en realidad sí el componente actitud es correcto lo que vos decís la pasión la actitud está digamos implícita implícita en el modelo por un lado dentro de lo que significa el management ¿no? básicamente creo que se necesita que la persona tenga un motor propio que tenga pasión digamos un verdadero manager debe incorporar esas habilidades ¿no? sí sí porque de alguna manera como siempre hablamos uno puede adquirir toda la técnica pero hay cosas que las tiene que tener ya esté incorporado en los valores ya los tengan los valores o lo tengan ese propósito estratégico o le hice llanamente en la sangre que él tiene en el management ¿no? por ese motivo sí coincido con vos el tema de la pasión y el gusto por lo que uno hace es clave ¿no? es como que por un lado está la habilidad y por otro lado está la actitud de la persona sí, tal cual bueno y ¿qué mensaje le darías entonces a un joven profesional o a un futuro profesional de cara a su carrera? básicamente a ver muchas veces me ha pasado hablar con gente y me dicen ¿cómo hiciste todo esto? yo lo vi como súper sencillo porque lo hice yo ¿no? o sea la realidad es que he pasado por un montón de etapas básicamente lo que le diría es que primero no tenga miedo que el miedo muchas veces se soluciona haciéndose preguntas que no deje de hacer que tiene que ver con esto con la pasión y que muchas veces por ahí cuando uno termina la carrera es como que no sabe para dónde ir yo más o menos lo tenía definido porque lo había descubierto un poco antes tal vez pero me parece que esto de tener un propósito es la clave ¿no? o sea para qué hago las cosas o por qué hago las cosas pero básicamente es esto formarse todo el tiempo o sea por más que sean cosas simples pero no dejar de estar todo el tiempo activos formándose consultando preguntando yo creo que una clave importantísima en mi carrera fue siempre preguntar el por qué de las cosas ¿no? exactamente ¿por qué tengo que hacer esto? ¿por qué hay que hacer aquello? ¿por qué esto lo haces así? pero básicamente sería eso como animarse a hacer miedo uno siempre va a tener entonces es como que a veces hay que hay que animarse nada más es eso es como ponerle luces a los cuartos oscuros ¿no? básicamente me parece que es eso y tener ese propósito ¿no? tener esa idea de hacia dónde queremos ir bueno Juan muchísimas gracias se pasó volando el tiempo no sé cuánto estuvimos pero vamos a estar cerca de una hora así que bueno yo ahora voy a cortar la grabación y después seguimos en periodo charlando pero bueno corto la grabación ahora pero muchísimas pero muchísimas gracias así que esperá que que cortamos la grabación